El Palacio de San Francisco es uno de los edificios más bellos del centro de Bogotá, pero poca gente conoce las raíces de su arquitectura. Y por eso Liliana, hoy haremos un recorrido por sus espacios para conocer los detalles de diseño y de arquitectura que hacen que se asemeje a los imponentes palacios de Europa. El Palacio de San Francisco ha sido catalogado como un edificio neoclásico. Su ubicación en el corazón de la capital colombiana busca demostrar la posición de Cundinamarca como el centro del país. Ahora la situación del edificio en el corazón de Bogotá, junto a la zona que fue fundadora de la ciudad, a la puerta principal de Bogotá desde su fundación, quería mostrar la colocación de Cundinamarca como el centro del país. Según análisis y estudios realizados, la fachada de esta emblemática edificación fue seriamente influenciada por el arquitecto colombiano Arturo Jaramillo, a quien atribuyen el movimiento que se logró dentro del cuerpo arquitectónico. Él consideraba que debía manejar el conjunto del edificio con unos acentos, esos acentos están en el extremo oriental al pie de la iglesia y en el occidental al pie del banco francés y otros dos intermedios. Esos dos intermedios los hace sobresalir un metro y medio, dos metros, y entonces se destacan dentro del conjunto de la fachada. Los primeros cuerpos de la gobernación son muy planos, pero la zona de la entrada, a pesar de que la puerta no tiene ninguna calidad, tiene dobles columnas y esculturas. Hay quienes han criticado esas esculturas, dicen que feas, pero para mí son la parte humana del edificio. Querer darle un simbolismo a un elemento del gobierno departamental. Gracias a esta influencia se logró resaltar la parte central de la fachada, principalmente a través del uso de columnas. Aquí viene el juego de las columnas, que en los elementos que sobresalen las ventanas están flanqueadas por columnas exentas, mientras el resto son pilastras adosadas al muro. En la parte central entonces van pareadas y a dos en dos las columnas, entonces se enfatiza más esa zona porque abajo no se destacó la entrada. Columnas estilo corintio son la parte principal de la fachada. El arquitecto Bernardo Coraday nos explica su estilo y composición. Es un estilo neoclásico, arriba tenemos un frontón, a continuación tenemos un entablamento donde está presente la cornisa, el friso, el arquitrave y esto descansa sobre un capitel de la columna. Este capitel continúa con el fuste y termina en la base o basamento de la columna, que es parte de los órdenes que son clásicos. Libertad y trabajo, dos elementos que caracterizan a los cundinamarqueses están reflejados en las estatuas ubicadas en la parte alta del centro de la fachada del palacio. Según análisis realizados, al parecer esas esculturas se ubicaron mucho tiempo después de la construcción del edificio. Las estatuas, independientes de la calidad como escultura, son un elemento complementario, son el simbolismo del edificio. La una es la libertad y la otra es el trabajo. Son dos elementos que caracterizan a los cundinamarqueses. Que nos enorgullecen de ser libres como el cóndor. El interior del palacio también posee una espectacular arquitectura, una amplia entrada y unas vistosas escaleras tipo imperial, todo adornado con hermosas obras de arte. Una gran escalera que tiene un tramo muy amplio y generoso al iniciar, luego del descanso entonces se divide en dos brazos, uno a un lado y otro al otro, de manera que da una impresión de gran amplitud. Hay zonas muy interesantes dentro del edificio, uno se encuentra con ese doble volumen que es la entrada seguramente al despacho del gobernador, que tiene una escalera, tiene una serie de elementos pictóricos que le dan un gran sentido al espacio como espacio principal. Aunque el palacio posee varios patios, el más bello desde el punto de vista arquitectónico es el Palacio Concha. El patio Concha, porque tiene un orden, tiene unas barandas, o sea es realmente un mirador hacia el interior del edificio y seguramente por su proporción tiene más o menos como unos 400 metros cuadrados, 20 por 20, es un sitio que debía ser muy interesante cuando se realizaban las reuniones políticas allí. Otro de los espacios destacados es el de la Asamblea. El espacio interior de la Asamblea manejaba niveles de bancas conectadas mediante escaleras que iban bajando, más o menos cada tres gradas uno iba encontrando unas zonas para sentarse. Sin duda, el hermoso Palacio de San Francisco, en donde sobresalen las bóvedas de cañón, yesos, patios y hermosas columnas y esculturas, es una de las joyas de la arquitectura del país. Una edificación que poco a poco se ha ido recuperando gracias a la decisión e inversión de la gobernación de Cundinamarca.